Todos, salud, tenemos familia y hemos pensado en un momento retirarnos de esta carrera por ver tantos compañeros que están muriendo. Por favor, diputados, tóquense la mano. Presidente, haga algo, ministro de salud. Con esas palabras, el personal de salud en San Miguel pidieron al presidente de la República y la Asamblea Legislativa dejar los desacuerdos políticos y pensar en la salud del pueblo salvadoreño y exigieron una pronta aprobación de una cuarentena estricta para bajar los contagios de coronavirus que ya cobraron la vida de cientos de salvadoreños, entre ellos del personal médico. Ya no queremos más muertes en el sistema de salud ni usuarios porque son familias que sufren la pérdida de un ser querido nosotros aquí todos hemos perdido amigos y aquí estamos parados, dando la cara por los otros compañeros que no pueden en este momento porque están dando duro eso en la batalla, en los hospitales, en las unidades de salud. Porque se está muriendo todo el personal que a nadie va a atender en los hospitales Los empleados dijeron que el sistema de salud ya está colapsando con las muertes de los médicos y enfermeras situación que los ha llevado a tomar estas medidas Su economía no va a colapsar, pero si colapsa la salud sí porque los empleados como son médicos, enfermeras, está colapsando quiere decir que se está muriendo cuando una enfermera y un médico mueren no muere cualquiera porque un médico estudia ocho años se especializa, son cinco años Si usted suma, está muriendo una persona con mucho conocimiento el cual nos alivia cuando está enfermo De no ser escuchados, el personal de la institución sanitaria dijeron que van a continuar con estas acciones e incluso una huelga de brazos caído en la red de hospitales públicos del país pues la clase política ha manejado a su antojo la situación de la pandemia sacándole provecho en un año preelectoral Por eso estamos pidiendo ahora que si no si no escuchan el llamado que se está haciendo en este momento y esto está a nivel nacional vamos a recurrir a otras instancias si no quieren por las buenas van a querer por las malas ya estamos cansados y estamos peleando aún por ustedes periodistas que también han fallecido compañeros de ustedes han entregado la vida para informar a la población de cómo estamos y un llamado también a la población la pandemia no se ha terminado seguimos y seguimos en esto todos los días estamos teniendo bajas del personal suplicamos los empleados de salud son de la opinión que tanto el presidente de la república como los diputados de la asamblea legislativa ambos se han equivocado en el manejo de la pandemia pero que es momento de dejar las diferencias y en conjunto aprobar una cuarentena estricta que logre disminuir los contagios y muertes por el COVID-19 con imágenes de cristian jiménez Fidel Hernández Noticiero TVM